Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Gustamontón, mi nombre es Sonia y hoy les voy a mostrar un truco muy fácil, económico y rápido de hacer para evitar que se te sigan pegando los alimentos a la sartén. Si quieres saber cuál es ese truco, quédate que ahora mismo te explico el paso a paso de cómo hacerlo. Este truco es súper sencillo y muy fácil de hacer, aquí como pueden ver tengo una de estas sartenes wok que está bastante rallada y se me suelen pegar los alimentos, así que solo vamos a necesitar sal gruesa, si no tienen sal gruesa utilicen sal normal. Así que lo primero que vamos a hacer es poner esto a fuego alto y lo siguiente es ir agregando la sal gorda poco a poco así con una cuchara. La idea es crear una capa de sal en toda la superficie. Van a observar que la sal empieza a saltar un poco, pero eso no tiene ningún problema. Y cuando la sal ya haya tomado un color marrón claro como este que pueden ver aquí, esto ya está listo. Apagamos el fuego y ahora con un simple papel absorbente vamos a quitar toda esa sal. Ahora esperamos que la sartén enfríe, la lavamos y ya podemos utilizarla y verán cómo ya los alimentos no se pegan. Vean qué maravilla, donde antes se pegaba, que era en esta parte, ya no se pega nada. Este truco será más o menos efectivo dependiendo del estado en que esté nuestra sartén. Por supuesto si nuestra sartén está demasiado estropeada puede que se sigan pegando un poco los alimentos, así que podemos repetirlo de la sal. Pero normalmente con una aplicación podremos notar una gran diferencia. Espero que este truco les sea de mucha utilidad. Recuerden dejarme un comentario, si te ha gustado darme un like, compartir este vídeo con alguien que lo pueda necesitar y suscribirte al canal para que te vayan llegando todas las novedades que se publican. Ahora como siempre me despido, les deseo que pasen un maravilloso día y ya nos veremos en el próximo tutorial. Adiós. 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 Adiós.